Por supuesto que uno está muy contenta por el resultado que hemos obtenido desde Juntos por el Cambio. Realmente ha sido una sorpresa el haber ganado la provincia de Tierra del Fuego y a nivel país, más de 16 provincias, así que bueno, creo que ha sido una gran elección. Creo que es un llamado de atención para todos y especialmente para el gobierno nacional que realmente la situación de la ciudadanía está muy complicada que está harta. La cantidad de votantes en nuestra provincia tampoco ha sido tan poca pero a nivel país ha habido una merma de cantidad de votantes con lo cual también te da la pauta de que la gente está cansada, que no confía y que no quiere saber más nada con tener que ir a votar, ¿no? Pero yo creo que todos los que confiamos en la democracia tenemos que sentirnos orgullosos de tener esa posibilidad de votar y de expresarnos. Siempre va a haber algún candidato que quieras apoyar o que te resulte más confiable. Entonces yo lo decía la semana pasada y estaba, ¿no es cierto?, a la gente que vaya a votar, que es el momento donde cada uno tenemos para poder expresarnos sin que nadie nos vea y poder expresar con nuestro voto lo que sentimos y a quién confiamos, ¿no? Así que bueno, yo muy contenta. Nosotros, desde nuestro espacio, que eran varios candidatos, ganó Tito Estefani. Así que nosotros, todo el radicalismo en este caso, que es a quien uno representa pero también de alguna manera en el ámbito de Juntos por el Cambio, todos ya a partir de esta semana empezamos a trabajar para nuestro candidato que es Tito Estefani y Dalila Nora. ¿Las encuestas más optimistas les daban este resultado? Yo no manejo encuestas, así que no te lo podría decir. Creo que fue una sorpresa para nosotros y mucho más aún para quienes son los que tienen el Ejecutivo en la provincia, ¿no? Los tres intendentes y el gobernador, porque creo que ellos tenían la esperanza de que ganaran con dos candidatos, ¿no? Así que bueno, creo que la sorpresa ha sido más para ellos, pero en el caso nuestro siempre tuvimos la opción, digamos, de que nuestro candidato ingresara. Lo que nunca pensamos era que íbamos a ganar la provincia.